hola a todos bienvenidos al especial de halloween de colega simmers este año el especial lo estamos haciendo por pareja y yo estoy con mi queridísima keka sims que maravilla porque la quiero muchísimo no lo polegar es que la duro así que bueno estamos en equipo para crear este especial en el que yo estoy haciendo la construcción si socorro horror y la machinima que veremos luego y ella creo a los sims que están perfectos ideales maravillosos ya lo veremos en la machinima para que los admiremos porque son son ideales me encantaron de verdad muchas gracias keka la verdad adoré mucho esta colaboración fue muy divertida y bueno comento un poco qué es lo que estamos haciendo si recordamos en el pack de años high school hay un parque de atracciones parque de diversión como lo llamemos y allí hay una casa de terror y yo siempre me he preguntado qué habrá dentro de esa casa verdad y como pues no se puede ver pues decidí construirla o bueno hacer lo más parecido a esa casa que hay en ese pack y crear digamos todo lo que está dentro así que esto es lo que estamos haciendo para para esta colaboración y luego vamos a explorar la casa con una parejita muy especial que creo que acá lo veremos en la machinima siguiente vale pero bueno no pude hacer la casa exactamente igual porque había cosas que no encontré no sé si es que estaban en el modo depuración y yo no las localicé pero bueno intenté hacer lo más parecido posible a lo que era la o es la casa está del terror que viene con el pack de años high school bueno decidí incluir un algo del pack de paranormal también porque bueno me pareció gracioso que entraran no y como que bueno vamos a invocar a los espíritus de la casa a ver con que se van encontrando así que pues eso veremos al inicio es una de las primeras habitaciones que se encuentra al entrar a la casa luego también incluí varios maniquíes al a lo largo de la casa que es como pero para que eso a mí pues para disfrazarlos como de de monstruos vale para ello utilice bastante el pack de batú y el de halloween también porque no quería usar cc vale la casa no tiene cc que por cierto está en la galería aunque tuve un problema algo muy raro no me había pasado hasta ahora no sé creo que la versión que subí a la galería se le borraron cosas tengo que revisarlo bien pero me pareció muy extraño y bueno también utilice varios cuadros que encontré en la galería voy a dejar el nombre de las personas que crearon los cuadros los voy a dejar en la descripción del vídeo vale porque me pareció que le daba ese toque terrorífico como son como ojos y así como miradas malignas que hay por la casa y bueno estamos ahora creando el cementerio que hay después de pasar por la por el pack este de paranormal luego pasamos por un cementerio donde hay un par de sims extraños un niño con una cabeza de calabaza y hay también una novia sangrienta y luego de que pasamos eso llegamos al lago de sangre como no si es esta es una especie de piscina no es un laberinto no llega a ser un laberinto pero es como muy muy estrecha y bueno los sims tienen que nadar ahí para llegar a la otra parte de la casa donde los espera como vemos una planta vaca como no hay la planta vaca quería ponerla que la planta vaca los recibiera nada más llegar pero fue imposible fue imposible porque no podían pasar y bueno una vez que pasan la planta vaca tienen que encontrarse con el payaso que está por aquí con sus muñecas terroríficas porque bueno los payasos dan mucho miedo a algunas personas y dije es ideal y luego entran a un lugar lleno de espejos qué pasa que ahí no está la salida donde está la salida cómo se sale de esta casa porque la cuestión es esa pues hay un sótano secreto en el que hay que bajar sí 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 que tiene un laberinto a ver el laberinto es muy fácil de salir no tiene ningún drama tiene varias salidas solamente que una de las salidas si te vas por ahí no vas a poder encontrar este lugar especial en el que hay un ataúd curioso un ataúd vampírico no vaya y este lugar para hacernos fotos así que bueno depende de cómo hagas tu recorrido y luego cuando encuentras la salida pues te encuentras este hermosísimo altar donde está esa foto de la monja que es que me hace reír mucho hay terrorífica ella oculta detrás de esas cortinas y hay como un mini altar para la monja y ahí puedes comerte alguna chuche o algo así como tú quieras y luego ya estás para salir y bueno puede ser que en el camino cuando esté saliendo te caigas un poco porque hay de estas manchas horribles que te puedes caer así que hay que ir con cuidado por esta casa pero bueno así quedó estoy contenta con el resultado a pesar de que sea un poco caótico y de nuevo muchas gracias a que acá por crear a los sims y nos vamos ahora con la machinima en la que vamos a recorrer la casa es el día de halloween y nuestra parejita protagonista jason y kelly han decidido celebrarlo dando un paseo por forgotten hollow claro que sí como vemos jason va vestido de caballero divino por supuesto preparadísimo para proteger a su hermosísima dama ante cualquier peligro y nuestra querida y hermosa kelly va pues terrorífica con su traje de enfermera sexy oh my god por supuesto obviamente jason es deportista y kelly obvio es animadora y la pareja ideal que pasa que a kelly en el tema halloween no le gusta demasiado y el tema terror es que la pone nerviosa porque bueno kelly no es que sea cobarde pero es que la pobre ha vivido ciertas cosas complicadas en su vida y no es su festividad favorita pero claro es que a jason le encanta y bueno ella quiere que su amorcito esté feliz y contento por supuesto pues jason tiene muy claro que a kelly le da un poco de miedo no todo el tema halloween pero quiere aprovechar la oportunidad por si ella se asusta un poco y luego pues él la protege y la cosa evoluciona de besitos a ñeque ñeque que tiene jason en su mente pues resulta que le han dicho que en forgotten hollow han puesto una casa del terror por lo visto dicen que está increíble que ahí sale todo el mundo aterrorizado así que jason ha pensado en llevar allí a kelly y bueno la pobre ya no le hace gracia le da como cierta mala vibra a la pobre y es como oh dios jason y él no te preocupes querida yo te protegeré pues nada más entrar la verdad es como que está cayendo del techo hola son cenizas no a kelly no le agrada nada hay un esqueleto hola jason socorro claro jason le va a decir pero pero amor si son objetos mira eso es que hay un gnomo flotante en un caldero por favor si esto parece comprado en una tienda estas baratas no te asustes tanto y aquí estamos en una sala un poco paranormales para estos monstruos y serán será que son sims que se mueven a jason querida por favor son maniquíes no te preocupes ven vamos a invocar a los espíritus de la casa no veo yo a kelly muy contenta pero bueno vamos a hacer lo que diga jason no porque estamos muy enamoradas de él no claro que sí muy bien pues aunque eso es todo no hay nada de que asustarse querida ven a ver sigamos claro claro ok hay que hay una mujer rara allí que susto no tranquila yo te voy a proteger claro este es el cementerio de la casa y no huele huele a ajo además no 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 que mala vibra pobrecita kelly no está pasando fatal y que hay allí hay un niño con una bolsa en la cabeza y jason quien es esa señora que está ahí y este no que no es nadie es un maniquí ya verás hola eso es una piscina de sangre ahí no te asustes tanto yo no quiero nadar no quiero nadar ahí no pobre kelly pero bueno jason la va a convencer de que no se preocupe que él la va a ayudar en cualquier caso que solamente pues eso es agua pintada que no pasa nada además ella ya está llena de sangre no pues ya está vale pues vamos a nadar a ver si encontramos la salida madre mía esto que estrecho es pobre que él y pobre que él y jason además está pensando está saliendo todo a pedir de boca como no vale pues aquí estamos o mira que nos han puesto aquí una tarta en una planta jason yo no me haría eso no no amor por favor o sea no pasa nada a ver te voy a demostrar que no pasa nada a jason y bueno por supuesto nuestra querida planta vaca ha decidido probar a ver a qué tal sabe el amigo jason y por lo visto no le ha gustado pobre kelly está cariño te ha pasado algo por dios no no ha pasado nada yo luché para salir de la planta vaca yo yo la vencí como puedes ver soy muy valiente jason ven vámonos hay que encontrar la salida y payasos a jason no le gustan los payasos pero nos vamos a hacer que somos muy fuertes hay que tiene muñecas terroríficas y eso que son más chuches ves amor déjame probar otras chuches ay no 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 que ya es suficiente con la planta vaca pero si la derrote claro bueno parece que no han hecho mucho estas chuches solo algún moodlet por allí kelly no quiere eso no 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 susto socorro jason vámonos por favor hay que encontrar la salida claro que estoy querida pero estos son solo espejos jason aquí no hay salida pero kelly por favor como no va a haber salida mira seguro hay que toquetear estos esqueletos ya verás cariño no no toques eso no estoy bien estoy bien estoy bien esto todo está bien todo está perfectamente bien ay ay jason yo creo que por aquí no es yo creo que hay que volver pero que no que la salida está por aquí no no kelly tiene la impresión efectivamente de que hay que volver si tiene esa intuición hay algo en el ambiente y un olor que le dice que por ahí no es venga vamos a volver vamos a pasar de nuevo por el payaso y la planta vaca qué horror y mira que aquí hay una escalera bueno creo que jason se está empezando a asustar un poco venga a bajar ok esto otro lugar muy estrecho menos mal no esta vez no es en la piscina de sangre tengo tanto miedo jason no te preocupes amor aquí estoy tu caballero que te va a defender como mira que hemos llegado que hay un ataúd no que mal rollo que mal rollo porque el tema vampiro aquel y ya se le revuelve el estómago y que hay una mano y todo socorro pero mira que nos podemos hacer fotos querida bueno fotos y alguna otra cosa ay ay jason solo fotos en aquellos yo tengo miedo tengo miedo estoy muy asustada bueno pues nada hijo nada las fotos nada más nada más a ver si luego salimos de la casa y la muchacha pues está un poco más dispuesta a tus planes será desgraciado este chico estamos de deambulando ya tenemos bastante rato deambulando por aquí y kelly es quien por fin ha encontrado la salida hay otra escalera venga a subir venga venga vamos a salir de aquí uy mira ese altar más terrorífico qué horror a ver que hay allí unas chuches jason no hay que no va a pasar nada querida ya verás vámonos uy mira esas caras qué horror bueno vamos a salir los dos y madre caída socorro si esa puerta no funciona nos da algo hay que estamos afuera por fin hay hay amor que nervios de verdad que cosa yo sólo vengo por ti es porque estoy muy asustada pero ahí estaba kelly ella haciendo su discurso ya sola de cuánto miedo tenía cuando otro personaje un poco curioso salió de la nada y atacó a nuestro querido jason hola un vampiro hola kelly está aterrada no sabe qué hacer bueno en realidad sí sabe qué hacer pero pero está está muy en shock pobrecilla así que kelly va a hacer algo que nunca ha hecho delante de otro humano y es transformarse tomar su forma de loba y tratar de salvar a su queridísimo e inútil jason de este vampiro o sea que esta casa era toda una trampa era una trampa del vampiro ayuda a ver kelly a ver si puedes derrotar al vampiro creo que sí creo que lo ha espantado muy bien kelly pero creo que ya es muy tarde para jason y nada pues aquí está nuestra kelly muy triste porque de verdad ha sido muy tarde para jason ya el vampiro había bebido casi toda su sangre y ya estaba tan asustada que bueno llegó tarde llegó tarde para defenderle pero bueno jason vivirá para siempre en nuestra memoria